Buenos días, mi gente del DMV. Mi nombre es María René. Y yo soy Gavin Marks. Somos de CNG por su dealer amigo y estamos aquí para darte la oportunidad de ganar 100 dólares el día de hoy con la palabra clave, la cual es confianza. Regístrate ya a www.sudealeramigo.com Registra la palabra clave del día entrando ya a www.sudealeramigo.com Allí le das clic al banner de 100 dólares, Coloca sus datos personales y ya estás automáticamente registrado y listo para participar. Recuerda que todos los días habrá un ganador de 100 dólares cortesía de CNG Imports, su dealer amigo, el cual será anunciado en el noticiero Univision Washington a las 11 de la noche y en nuestras redes sociales. También nos puedes seguir en DC Contigo Radio por Facebook, TuneIn o bajando nuestras aplicaciones. CNG Imports, el dealer que sí cumple. I love it. I love it. I love it.